Liderazgo, tremenda palabra, algo que todos quisiéramos si dirigimos empresas, dirigimos departamentos, dirigimos compañías, soy dueño, poderla utilizar para que mi equipo funcione. Cuando hablamos de liderazgo, hay una problemática muy importante que hoy en día las compañías tienen. Baja productividad, bajos resultados, mal ambiente laboral, demandas continuas, las personas salen de nuestra empresa hablando mal, las personas hacen simulacro de trabajo, las personas bajan los brazos para trabajar, trabajan más por obligación que por gusto. Esa es una compañía que requiere un líder. Te enseñaré precisamente cómo lograr ser un líder de verdad, alejándonos de pronto de conceptos muy tradicionales en donde escucha uno que hay diferentes clases de líder. No, un líder es aquel que hace funcionar a su equipo para que todas estas falencias y problemáticas no existan en su compañía. Tengo un método espectacular basado en la experiencia y te lo quiero mostrar cómo paso a paso puedes convertirte en un líder, un líder de verdad. Si te interesa saber cómo hacerlo, cómo ejecutarlo y cómo llevarlo a cabo, te lo voy a mostrar por medio precisamente de esta conferencia que voy a tener contigo. Por eso te invito, si quieres saber más sobre este proceso, a que des clic en el botón que está aquí abajo para que la información y enterarse cómo lo puedes realizar te pueda registrar y estar con nosotros en este maravilloso taller que vamos a llevar en capacitación inteligente. La empresa que siempre está contigo a la vanguardia, dándote herramientas para que seas productivo.